En cuarto lugar, quisiera explicar una situación que ha sido abordada con criterio de Estado, con criterio diplomático y con esfuerzos políticos. En días anteriores, precisamente lo tengo aquí en mi mano, el día 24 de diciembre, 24 de diciembre, ustedes que saben bastante de guerra psicológica, porque la estudian permanentemente, saben que es una noticia para perturbar la felicidad, la tranquilidad de la familia venezolana, que estaba el 24 de diciembre como estuvo, compartiendo los regalos con los niños, con las niñas, más de 13 millones de juguetes y regalos le mandamos a los niños y niñas de Venezuela, a todo el personal militar, a su familia, a la tropa. Como un gesto de alivio, de amor, gesto cristiano, el niño Jesús, algunos lo llaman santa, otros lo llaman San Nicolás, pero al final es el día del nacimiento del Redentor, que lo celebran todas las civilizaciones. Hay que ver lo que es hoy celebrar el día del nacimiento del gran Jesús, el niño Jesús que terminó siendo el gran Jesucristo, Redentor, que vino a marcar los tiempos y la nueva época, que está en pleno desarrollo. Y el 24 de diciembre, aquí lo tengo en la mano, el Reino Unido anuncia ante la BBC de Londres, la BBC de Londres, ustedes saben, es la emisora oficial del gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña, el antiguo y poderoso Imperio Británico, hoy caído a menos, decadente, desaparecido, Imperio Británico. Anuncian, Reino Unido enviará un barco de guerra a Guyana, en el marco de su disputa con Venezuela por el exequivo. Y el contenido de la información y del anuncio es prácticamente una amenaza militar de Londres contra nuestro país. Desde ese momento nos activamos, 24 en la noche, 25 amaneciendo, 26, para activar todos los mecanismos que se convinieron en la reunión del 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas. Todos los mecanismos donde se rechazó la presencia de fuerzas militares extrarregionales, o de potencias en el Caribe. Y se llegó a un acuerdo de avanzar por la vía del diálogo en la regularización del reclamo histórico de Venezuela por su Guayana Esequiba. Bueno, fue una reunión exitosa, como todos ustedes saben. Fue uno de los milagros de fin de año. Ahí triunfó la diplomacia bolivariana de paz de Venezuela. Esto es una ruptura de los acuerdos de Arguil. Llamados así, acuerdos de Arguil, porque es el nombre del pueblo donde queda el aeropuerto donde fue la reunión. Se llaman acuerdos de Arguil por el diálogo y la paz. Esta es la ruptura del espíritu de diálogo, diplomacia y paz de los acuerdos de Arguil. Y así lo anuncio desde Venezuela. Y es la amenaza del Reino Unido contra un pueblo noble, pacífico pero guerrero, el pueblo de Venezuela. Por ejemplo, buscamos, conversamos con los cancilleres, con los primeros ministros, por aquí, por allá. Todos le exigieron a Guyana que parara la llegada de ese barco amenazante. Y Guyana ha ratificado, en privado, que va a recibir al barco amenazante del decadente ex imperio británico. Nosotros fuimos muy claros. Venezuela ha respetado los acuerdos de Arguil. Pero Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza. Venga de donde venga. Venga de donde venga. Y yo le digo a la fuerza militar venezolana, le digo a nuestro pueblo, estamos respondiendo en la medida proporcional de la amenaza que están haciendo. Así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio, de rechazo, donde Venezuela se reserva todas las acciones constitucionales en el marco del derecho internacional para defender nuestra integridad territorial, nuestras aguas, nuestro Atlántico y nuestra soberanía nacional. Por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Acción conjunta que he denominado Acción conjunta militar General Domingo Sifonte, héroe de la Guayana Ezequiva. General, leyenda al que le rendiremos homenaje en el mes de enero, muy pronto, trayendo sus restos a que descanse definitivamente en el Panteón de los Héroes de Venezuela, el Panteón Nacional. Así que estamos activos. Venezuela tiene derecho a defenderse. Venezuela tiene derecho a la tranquilidad, a la paz. No aceptamos provocaciones. No aceptamos amenazas de nada ni de nadie. Y Venezuela, con mucha firmeza, patriotismo y amor, responde la amenaza y la provocación. Así que voy a darle un pase precisamente allá en el Golfo de Paria, donde está el epicentro ya del movimiento militar venezolano, en el Golfo de Paria, en toda la zona marítima y atlántica del delta del Orinoco. Allá se encuentra precisamente el almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez, comandante de la Armada Bolivariana, acompañado del almirante Suleimán Gutiérrez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, del vicealmirante Wilman Ricardo Moreno Vanegas, comandante de la zona operativa de la Armada Bolivariana, del general de brigada Juan Francisco Rodríguez, comandante de la Brigada de Defensa Oriental. Ellos se encuentran precisamente a bordo del patrullero militar Alfa Bravo Guayquerí, conduciendo las operaciones defensivas en respuesta a la amenaza militar del Reino Unido contra Venezuela. Adelante, almirante Villamizar. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡La heredores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Le informo que nos encontramos en el Golfo de Paria, en el Estado Sucre, a bordo del patrullero oceánico de vigilancia, Guayquerí, Guayquerí, Papa Oscar once. Me acompañan el comandante de la Red Marítima Insular, el comandante de la Sodi Marítima Atlántica, el comandante de la Sodi Sucre, y el comandante de la Brigada de Defensa Aeroespacial Integral. ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Cinco mil seiscientos ochenta y dos combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas, equipados y adiestrados, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria para la defensa de la patria. Para este ejercicio estaremos empleando los siguientes medios, mi comandante en jefe. ¡Tres patrulleros oceánicos de la clase Huayquerí! ¡Dos transportes logísticos clase Capana! ¡Tres buques multipropósito de la clase Los Frailes! ¡Tres patrulleros guardacosta! ¡Siete lanchas misilísticas STM-16! ¡Cinco aeronaves a la rotatoria! ¡Seis aviones caza K-8W! ¡Cinco aviones caza F-16! ¡Doce aviones caza Sukhoi-30 Mk-2! ¡Ocho vehículos anfibios de la infantería de marina bolivariana! ¡Una hurra de fuerzas especiales! ¡Una hurra paracaidista! ¡Una hurra de la milicia bolivariana! ¡Una hurra de defensa antiaérea! ¡Este ejercicio se llevará a cabo en el territorio de la zona operativa de defensa integral marítima insular atlántica! ¡En el Golfo de Paria y en el Delta del Orinoco! ¡Solicito su autorización para conducir y dar inicio al ejercicio militar de acción conjunta general Domingo Antonio Sifontes 2023 en el marco de la salutación presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Adelante mi comandante en jefe! Muy bien autorizado a iniciar de manera inmediata el despliegue del ejercicio conjunto defensivo para defender la paz la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria Fuerza Armada Nacional Bolivariana al despliegue inmediato al combate vamos adelante Entendido mi comandante en jefe mi comandante en jefe procedo a ordenar rol de combate oficial de operaciones de la Fuerza de Tareas y Fontes toque rol de combate alerta roja de superficie la unidad pasa a condición de alistamento uno rol de combate 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 Fuerza de Tareas Conjuntas y Fontes proceder al despliegue de los medios aéreos proceden a despegar los aviones Sukhoi 30 MK2 aviones F16 y aviones K8 a fin de dar cumplimiento a las tareas específicas en el marco de este ejercicio de acción conjunta formación León Sukhoi 30 realice reconocimiento aire superficie cartográfico y electrónico formación dragón de aeronaves F16 efectúen reconocimiento aire superficie en las áreas de ejercicio establecidas formación Grifo K8 ejecute cobertura aérea a los medios navales de superficie Fuerza Tarea Conjunta inicie el despliegue de los medios de defensa aeroespacial integral Fuerza Tarea Aeroespacial active elementos de exploración vigilancia y control Establezca las zonas de defensa antiaérea correspondientes Recibido mi comandante estableciendo zona de defensa antiaérea Ejecute emplazamiento de las baterías antiaéreas ZU23 BUC e IGLAS reportar cuando listas las emboscadas simples e integrales Recibido mi comandante emplazando baterías antiaéreas emboscadas simples e integrales listas procedan con emboscadas simples e integrales Recibido mi comandante procediendo con emboscadas simples e integrales Fuerza de Tarea Conjunta procederá el despliegue de medios navales y aeronavales grupo de tareas de superficie patrulleros oceánicos patrulleros guardacostas transportes anfibios procedan a efectuar control de área patrullaje y vigilancia conjuntamente con helicópteros aeronavales Recibido mi comandante procediendo a efectuar control de área patrullaje y vigilancia conjuntamente con helicópteros aeronavales Lanchas misilísticas procedan a preparar acción de interdicción marítima contra incursión hostil Recibido mi comandante procediendo a preparar acción de interdicción marítima contra incursión hostil a continuación grupo de desembarco anfibio procedan con la incursión de vehículos VN1 y VN16 para efectuar la proyección del poder naval a tierra y reconocimiento de costas mi comandante en jefe le informo que ha sido ejecutada de manera exitosa y efectiva la primera fase del ejercicio militar de acción conjunta general domingo antonio cifontes en defensa de nuestra patria y de todo el territorio nacional obedeciendo obedeciendo el mandato de nuestro pueblo para la libertad y la paz de nuestra Venezuela toda integrar es vencer mi comandante en jefe solicito su autorización para dar por finalizada esta primera fase y continuar con las fases subsiguientes de este ejercicio de acción conjunta de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en la fachada atlántica dando al pueblo venezolano la garantía de la integridad territorial la soberanía y la independencia nacional para demostrar sus capacidades para neutralizar cualquier amenaza en contra de nuestra amada patria Chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo que viva la patria que viva hasta la victoria siempre venceremos adelante mi comandante en jefe venceremos siempre venceremos creemos en la diplomacia en el diálogo en la paz pero nadie debe amenazar a Venezuela nadie se debe meter con Venezuela somos hombres de paz somos pueblo de paz pero somos unos guerreros y esta amenaza es inaceptable para cualquier país soberano de América del Sur de América Latina del Caribe inaceptable la amenaza del decadente putrefacto ex imperio del Reino Unido no lo aceptamos y hemos dado un paso en su primera fase nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta fiesta navideña la familia militar unida nosotros no nos metemos con nadie pero nadie nos va a venir a malandrear si es que se puede decir en buen caraqueño nadie va a venir a malandrear a Venezuela ni un Reino Unido putrefacto ni nadie va a venir a malandrear a un pueblo sagrado heroico bendito menos después de haber dado este paso el 14 de diciembre donde la CELAT América Latina y el Caribe el CARICOM todo el Caribe en conjunto buscamos el camino nuestro latinoamericano caribeño para canalizar lo que es el reclamo de los derechos históricos de Venezuela precisamente del Reino Unido responsable del colonialismo del despojo de los crímenes en los siglos 18, 19, 20 el mismo Reino Unido que pretendió tomarse el orinoco esta acción conjunta lleva el nombre de un gran general que debe ser ejemplo hasta para el último de los soldados y la última de las soldadas de nuestra patria el general general Domingo Sifonte den las órdenes general Padrino general Hernández Lárez comandante de componente general Osorio de la Universidad Militar den las órdenes para el estudio el debate y el conocimiento de la vida del general Domingo Antonio Sifonte vencedor del Cuyuní que expulsó él solo con su tropa expulsó a las tropas británicas en 1825 los hizo morder el polvo de la derrota porque no subestimaban y pensaban pasar de largo al orinoco y ahí estuvo Sifonte y le dijo alto ahí imperio británico y a plomo lo sacó de ahí somos un pueblo heroico somos el pueblo de los libertadores que nadie se equivoque con nosotros nadie queremos la paz queremos el diálogo queremos el respeto del derecho internacional pero los primeros que tienen que respetar a los venezolanos y a las venezolanas y en unión perfecta cívico-militar haremos respetar a Venezuela la haremos respetar felicitaciones fuerza armada nacional bolivariana